Es genial, todo es precioso. ¿Verdad? Mira, mami, aquí llegas. Lo sé, el tráfico, la calle 57 estaba... Tranquila, total. Ay, fíjate. Estáis estupendos. Nosotros vamos para salir. Venga, vamos. Estás preciosa. No ha llegado. ¿Quién no ha llegado? El novio. ¿Qué pasa? Vic no ha venido. Si llegamos con media hora de retraso. ¿Y le ha llamado a alguien? Dadme un móvil. ¿Qué, alguien me dé un móvil? Sí. Este no sé cómo va. Ten, reina. Gracias. Un segundo. Déjame que te coloque la pajarita. Diga. ¿Estás bien? Llevo una hora llamándote. ¿Por qué no cogías el móvil? Porque no sé ni dónde está. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás? Estaba ahí delante. Acabo de irme. No puedo hacerlo. Ah, Dios mío. Carrie. Carrie. No va a venir. Por Dios. ¿Cómo que no va a venir? Magda, encárguese de Freddy. Sacadme de aquí. ¡Sacadme de aquí! Vamos, vamos. Llevaosla. Carly, tranquila. Yo me quedo y me encargo de todo aquí. Vamos. Despacio, cielo. Despacio. ¿Pero qué coño he hecho? Da la vuelta. Vuelve. Es sentido único. Hay que dar toda la vuelta. Para cuando hayamos dado la vuelta, se habrá ido. No viene nadie. Da la vuelta. Creo que es ella. Para aquí. Para. ¡Carrie! ¡Carrie! Ha sido un ataque de nervios, pero ya estoy bien. Sabía que lo harías. ¡Lo sabía! ¡Carrie, cuánto lo siento. ¡Carrie, cuánto lo siento. ¡Me siento humillada! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Carrie! Vamos, vamos. ¡Carrie, espera! ¡Lo siento! ¡Carrie! ¡No! ¡No! Vamos, sube al coche. Tranquila, tranquila. ¡Venga, tío, muévete! ¡Venga, tío, muévete! ¡Venga, tío, muévete! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío, muévete! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío!